¿Cómo andan amigos? Esto es Ramdon y hoy vamos a reaccionar un momento de peligro sin codificar, no tan polémico como el video anterior, pero a este video le pusimos cuando salís en bola al aire y tenés que improvisar. En este caso estaban Pichu y Pachu haciendo Rey Cabrol y Cartucho Lombardi. ¡Rey Cabrón y Cartucho Lombardi! ¡Sí! ¡Volvieron! ¡Le dieron libertad condicional a los dos! ¿Cómo están amigos? Buenas noches. El sketch había arrancado bastante bien, hasta que en un momento se quedaron sin libreto. Por supuesto tuvieron que improvisar y la verdad que no salió tan bien. Miren el video y déjenmelo en los comentarios. ¿Tienes algún chiste para deleitar al público? Sí, ahora que estamos entrando en Halloween. ¿Vos sabés cuáles son los hermanos que les gusta el fútbol y les gusta Halloween? ¡No, no sé! Los garros esqueletos. ¡Eh! ¡Ah, ya! ¡Muñeco, vende humo! ¡Se chave, se chave! ¡Muñeco, vende humo! Perdón, pero es usted que lo maneja. ¿Te ves algún chiste más? Tengo. ¿Cuál? Bueno, resulta, dice, mamá, mamá. En el colegio me dicen Capitán América. ¿Por qué? Porque tengo un escudo azul, blanco y rojo, una estrella y los cago a escudosos a todos. ¡Muñeco, vende humo! Y remate. El chiste te lo debo. ¿Quieren esperar en el bar? Me quiero. ¡Otro chiste! Perdón, ¿y usted podría hacerle preguntas? ¿Usted hace una pregunta, por ejemplo, al doctor Bilardo? A ver, por ejemplo. Doctor, ¿cómo ve la selección hoy en día? Bueno, selección, hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar. Tan mal estuvo, que causó tanta gracia, que hasta Alacrán también dijo lo suyo. Hay que esperar, hay que esperar. ¡Una verga! ¡Afuera! ¡El cariño de la gente! Tengo el gato silvestre buscando a tu hijo. ¿El gato silvestre? ¿El gato silvestre buscando a tu hijo? A ver, a ver. Adelante. ¿Dónde está esa paca de a poca? ¿Está el mojopo? ¿Es una paca de a poca? ¿Eh? ¿En un capo acontrapado? ¿Dónde está esa paca de a poca? Lo hace igualito diciendo. ¿Qué le quema? Hola, Cartucho. ¿Víctor Hugo Morales? Víctor Hugo Morales. Hola, ¿qué tal, amigos? Incomensurables tardes. Ya estamos aquí desde el Soda. ¡Bien! ¡Le pasa! ¿Está bien? No hace reír al muñeco. Muy bien, muy bien, muy bien. No será mejor que pase el que... Amigos, esto es Random. Mi nombre es Pablo Granaderos. Seguinos, dale like y compartilo.